A ver aquí Es verdad Voy bien por aquí Ah, y aquí hay otra Que aquí había otra y no me da cuenta Ya estaría, cabrón Ay, 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 ya hay otro día, otro día, otro día quedamos Otro día Me voy a pegar un guardabete que hemos hecho bastantes cosillas Ahí está He dejado munición de escopeta por ahí Pero mira, paso de bajar ahí No tenía que haber cogido antes pero paso Paso bien pasado Vale, esto lo mezclamos Combinamos que diga con esto Ah, la pucha de escopeta, vale, ya está Ya tenemos munición de escopeta Cling, cling, cling Piri, piri, piri Vale, y aquí vamos por Vamos al revés Al revés ¿Dónde estoy yendo? Salen verdad Ah, que tengo que ir por aquí Es esta puerta, me llegó un funde de puerta Vale, es esta Ahora sí, tengo que ir aquí dentro Esto otra vez, se habrán despertado, ¿no? Esto está fuera de aquí Ahora venimos aquí Ahora venimos aquí Introducimos en la vaina Ya se caerá ahí la tercera Tratamiento en proceso Bien, bien, bien Ahora sí ¿Ves? Sí, es peligroso Sí, es peligroso Pero bueno Ok, combinamos aquí Y ya estaría Y ya nos podemos ir Me voy Me voy, me voy, me voy No vuelvo aquí jamás Olvidaros de mí Para siempre Un torre levantado No, está dormido Me digo, ¿dónde está la puerta? Perfecto Ya tenemos el de nivel 3 Esta parte ya Sí, hay cosas Hay objetos que me he dejado A saco pago Pero Ya podemos ir A la zona Oeste Vamos para allá Vamos, guío Para cero Zona oeste Vale, carga bien Uy, bien Porque tengo bastante huequillo Ahora, ¿no? Comparado No sé llevarme alguna hierba Munición Bueno, ahora ya iremos Viendo sobre la marcha Dale, Fro Y ahora en busca Del nivel 4, ¿no? Que ahora hay que pillar La parte del medio Hola No tiene nada Vámonos Ah, que tiene más cosas Pero me lo he dicho Granite Muchas ganas me están dando Cosa que Me voy a tener que llevar Ah, mira Que se estaba ahí Vale, perfecto A WS Buenas, Juanito ¿Qué tal? ¿Cómo va? Examino Esto era Este A WS Uy, uy Espera, espera, espera Uy, casi Ahí está Ahí está Ya lo tenemos Metemos la vaina ¿Ya se cae el Resident Evil 2? Sí Hoy lo terminamos ya Hoy lo finiquitamos Vamos a poner la cinta No es muy largo La verdad Ojo Ah, este es el tío Que sin querer Es Bueno, sin querer Es el que se toma el vino Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, pues a ver A ver, un tirito en la pierna Ya estaría, ¿no? Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha En marcha, ¿eh? Acá Vale Eso eran muestras de ley Pues eso parece Eso fucking parece Madre mía Podría llevarme todas las granadas Eh, la 19 se va a quedar aquí Pólvora Eh, digo Y si tuviese otra Pero como solo tengo una Se va a quedar ahí también Así tengo hueco para cosillas Eh, vale Pues A ver eso Ah, este es el correo Del tío este, ¿no? Se ha retirado sobre G De la organización del proyecto Se ha retirado de su puesto Vaya, no he hecho nada Toma por culo Mientras noticia G casi está listo No sé por qué He hecho un buen trabajo con G Pero podemos superar los del resto Madre mía Locura Vale Vamos bien para aquí A ver, vamos a entrar Mota Ok Mira, aquí hay una hierbita Me la voy a llevar Hostia, la cinta ya no sirve para nada Así que Descartado Ah, pues mira Perfecto Esto lo voy a Ah, esto lo debería de combinar Bueno Si me encuentro otra amarilla Que en verdad Me encontré antes una Digo, la podría utilizar Para las balas tochas Las balas tochas Me interesarían Pues luego me veo el vídeo Que ha subido el recibido Ah, vale Guay, sí Iré subiendo durante hoy Mañana Pasados Y lo tendré Toda la serie subida Eh, mira Perfecto Joder, ni hecha posta Ni hecha posta Yo era lo que quería Ah, ahí está Munición de la De la pistolilla Cominamos aquí Joder, que bien Vale, tenemos un guardado Y aquí hay algo más Mira Más pólvora Vale, 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 vale Eh, tengo guardado Porque sí Vengo, tengo guardado Voy a guardar la pólvora Por ahora Para tener un hueco Se me ha quedado una bala De esto Que la voy a guardar también Para tener dos huecos Por si acaso Y vamos con La pistolilla normal Vale Aquí entonces ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que hay Es mucho texto Sobre el virus G Ah, vale Aquí buscamos la muestra Ahí está Ahí está Ha sido fácil Sí Así es Verás tú Vale De vuelta con Aida De vuelta con Aida No me jodas Ahí va El primo otra vez Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Ah, pues sí Mátalo ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección Eso queda Antidoto al virus Lo ha dejado todo tieso ya Es culpa de Umbrera No tienes nada que ver Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio Venga No saldréis con la vuestra Seguía vivo Se metió el virus Dejaron de ir el cuerpo En vez de Me han sorprendido De la lluvia Y él ya la pasó Dios Hostia Cagada Se la come con patatas Madre mía Se quedaron Paldadísimos ahí Ahora, venga Ahora sí que me toca a mí ¿Qué haces? No podemos dejar que escape Claro, y me deja a mí aquí No se para acá Acá no es esto Venga el ojete Ah, no se tiene más el ojete Un ojete Dos ojetes Tengo la espalda también Un ojete Dos ojetes Tres ojetes Vale, por casualidad de la vida No tengo mucha cura Vale, queda el ojete de atrás Uff, que esquivada Y ahora queda el ojete del medio Y ahora mejor con la escopeta Vale, va a cerrar Voy un poco turbio Pero bueno Hay dos ojetes Ah, mira El de la espalda mejor, eh Vale, muy bien Está chicharrón Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y tienes otro ahí arriba No me ha dado No me ha dado Cagada, ahora sí Cagada, cagada Cagada, cagada Como la boca a un pino Me ha matado Me lo he matado Sigo, sigo Ahora sí que me tengo que curar Ahora sí que me tengo que curar Vale, esto no me sirve para nada Toma ahí Perfecto Ábreme eso Estoy fatal de vida, eh Me he escuchado Genial Me hay munición por aquí Sí, sí la hay Detrás Ahí detrás había, ¿no? Hostia, mirad Se ha vuelto tonto Ahora no me toco en el mapa Vale, sí Justo al lado de él Hay de esto Aquí hay combustible Y una granada cegadora Y una granada cegadora Lo voy a chichar Yo creo que era la mejor opción Pero si me pudiese llevar Vale, vale Sí que puedo Aquí hay dos sillas No, usted llevarme todo Granada cegadora Uh, munición aquí Hostia, pues si que había cosas, ¿no? La, ostia, munición de la otra pistola Vale, vale Esperate, ¿por qué? Muchas cosillas Munición Hostia, las de barras que me están dando ahora Ven a hinchar Granada, hostia Me llevo un montón, ¿eh? ¿Dónde había combustible? Esto es, ¿no? Sí Uy, qué bien Vale, tengo que ir por ahí adelante Aquí no hay nada más Vámonos ya Aquí Perfecto Ya me he repuesto Sí, hombre No te preocupes Es una prueba Para el FBI ¿Qué es a esa zorra? ¿Qué zorra? ¿Qué quieres decir? Nada, ¿vó? No es del FBI Es una mercenaria No a venderlos El virus Irá el mejor postor Eso es mentira No, nada Cagado de enorme, ¿no? Vale Vale, pues Volvemos para atrás Ay, por cierto Ella no tiene No me he fijado No tendrá la pulsera de nivel 4, ¿no? No puedo hacer nada con ella Vale, yo creo que ya me puedo mover libre Donde me dé la gana, ¿no? ¿Voy bien por ahí? Sí Vale, vamos Voy a organizarme bien de esto Aquí ya lo suyo sería Volver a dejar la pistola esta Me llevo la otra Ahora que tengo un montón de balas Esto me lo llevo Pólvora Nada, esta la dejo aquí Me llevo la M19 Ahora tengo un montón de balas Y me llevo toda la granada Toda la granada Pum, pum La copeta Ah, espérate, no Y me necesito curaciones Claro Una hierba por aquí Un spray Aunque el problema creo que va a ser Esta máquina yo no sé si la voy a utilizar más Es que ya no lo pudo sé Vale Bueno, yo me voy Ah, vale, ahí está Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaban preocupadas Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra Y nos largamos Antes de eso Hablé con Aneta Dice que no eres del FBI Oh, Lio ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero irte Vale Mira, ya hay tan tranquilos ¿Sabes? Pues dispara No creo que puedas Hostia Que el otro sigue vivo Madre mía Ahora dispara y mata Adiós la muestra Bueno, si pone la puerta La ha hecho bien La ha tomado por culo Una vez tiene el virus ahí Donde tú vas a hablar el peligro Si subes un ídolo ahí del puente Primero se quieren Luego se odian Hasta luego No, si morir no va a ser morir No va a morir ninguno de los dos Pero Hasta luego Nos volveremos a ver en el Resident Evil 4 Pues si hay tan tranquilo en el puente Ay, que me quedan 10 minutos Corre, corre al ascensor Estoy dentro Oh no ¿Qué, quedan 10 minutos de juego? Esto va a pegar un peo Nos vamos a ir al lobby todos juntos Vale, cargamos aquí Es que vaya yo muy directo Pero bueno Muy bien, 10 minutos Y el primer minuto ya me lo he comido aquí en el ascensor Esa es Claire Esa es Claire Escucha Tienes que irte Deprisa Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿León? León no te escuchó bien Olvídate de mí Solo sal de aquí Mierda Mierda No hay minutos No, espera, espera Espera, vamos a ver Por aquí Corre, corre, corre A ver al guay Me da igual Solo quiero correr Ahí guardado 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 aquí ¿Para dónde? ¿Por la puerta? Por la puerta Tiene que haber dejado la máquina esa Ahora que me he acordado La bicha esa De dejarla y haberme llevado Algo más Una curación ¿Esto se me va a levantar? Sí Claro Joder Mucho, de verdad ¿Pero qué? Vale, ya está Otro aquí Cuento acá Está muerto Bueno, por aquí Una hierba Vale, me la llevo Voy a tirar pa'l Ah, vale, por aquí Corre, corre, corre Oye, esto del tiempo no me gusta Te pone en tensión viva Ocho minutos Madre mía A ver, miramos mapa ¡Ay! ¿Por qué está hasta aquí? Sí, ni de mal gusto Yo le he tirado fuego por si acaso Corre, corre, corre Que no se que el loco Movimiento rápido Movimiento rápido No metemos por aquí No metemos por acá Madre mía Madre mía Que carrera Estamos aquí Lo sabía Hostias El primer río verde Inmortal Amigos tiran Mr. X No, todos los peos que le caigan Tengo que seguir No, la nemesis El primo es el nemesis Todo está aquí Tengo que seguir ¿Esto qué es? Enchufe de junta Será para esto, ¿no? Ah, me enchufe de junta Ah, espera, espera Espera, espera Ahora sí Procesamos Esto lo guardo La hierba Una hierba así a seca No me sirve para nada Así que dejo dos huecos Para poder llevarme eso Me llevo esto Ahí está Me cargo el Bueno, se va a liar aquí Una gorda Ahora sí Meto esta vaina Y más munición No tenía Va veniendo Y viene batalla vos Míralo Hostia Ok Yo te voy a chicharrando No sé Esto sí, sirve de algo Me muevo un poco Me chicharro un poquillo Me muevo un poco Me chicharro un poquillo Me muevo un poco Y cuando me enganche Lo llevo claro Uy, 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 uy Tiento moreno No me estoy haciendo nada Yo me he pegado así Rafañitas de uno Es que lo sé que hay que hacer Es que no lo veo debilidad Ahora me he ponido obstáculos Muy bien Hostia, eso me ha molido Modo Super Saiyan Amigo Vale, vale, vale Procedemos Hostia, me ha dado Me tengo que curar ya Tengo dos curaciones solo, eh Vale, eso es lo que yo quiero Hostia, que salto Ahí tiene como un corazón ¿De verdad que se le ve con el corazón ahí o no? Como un niño Como palquillo A ver, yo le estaba chicharrando Hostia, no Vale, eso lo ha venido Ay, más juego de él El escenario cada vez se pone más chiquitito ¿Cuánto tengo de vida? Vale, vale Todavía resisto un golpe más Bien Carga, carga, carga Y no para morir Vale, vale Ahora sí, me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Pero como cosa mala Y que sea algo que Dios quiera ¿Ya está? Sigue viva, ves A la vuelta Lanza, pepos Y creo que te voy a freír la boca Oh my Hostia, lo he reventado Pues yo creo que ya con esto no sobrevive ¿No? Ha llegado a su destino Quedan cuatro puntos minutos No me jodas Dios mío No me lo puedo creer Aquí en la puta puerta, hermano Vale, se ha muerto Ay, que no tengo más munición Perdón Carga ahí, carga ahí, carga ahí Me has perdido el tiempo Vale, va, va Vamos a ver Lanza llama Vale Hostia, qué locura Corre, Leon Corre Hemos salido vivos Bravo, bravo, bravo Rompe la pulsera No va por culo No me creo que la eche de menos Sí, claro Vale, muy bien No me he echado la niña Lo logramos Tal y como te dije ¿Y ella? Esta es Sherry Hola ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé Voy yo Cuídate, Sherry No me veas que esto no termina Hostia Vale, vale, vale Esto no lo esperaba Esto sí que no me esperaba Dime que hay aquí un baúl de estos Vale, vale Nos vamos a recomponer Curaciones Una puta hierba verde Pólvora A ver Espérate, espérate, espérate Ah, no, tengo dos hierbas verdes No la puedo combinar Dos hierbas verdes Espérate Tengo pólvora Pólvora La lanciadora Vale, ¿qué hago con esta pólvora? Porque me va a dar balas de la Matilda, ¿no? Porque por aquí no hay nada Claro, es que yo no sé Si aquí va a haber algo Más adelante Vale, aquí tengo también una de esta grande Vale, pues si cojo pólvora grande con pólvora grande La combinamos aquí Tengo el lanzapepos, vale Entonces tengo que dejar la pistola Sí, dejaré la pistola tocha Pero no tengo nada Y me llevo la Matilda Ah, ahí está ¿Esta hierba la puedo combinar con esta hierba? Vale Sí Vale, perfecto Y ya está Vamos con lo puesto Que eso es lo que Dios quiera ¿Hay aquí algún? Ah, ahora había otra pólvora de estas aquí En verdad lo puedo hacer Lo puedo hacer Si yo cojo esta Bueno, guardo por ejemplo Mira, guardo esto Cojo la otra pólvora Y cojo Ah, la otra pólvora que tenía aquí dentro Contra más munición tenga, mejor Ahí La cojo Esto la combino con esta ¡Pum! Madre mía Ya me vuelvo a llevar esto Perfecto Mucha munición Me gusta De esto voy así Cien balas de pistola Madre mía Se viene otro boss Algo así de vivo No puedo creer ¿Qué cojones es esto? Este es el vigilante ¿No? El científico ese El bilking Pero tengo que darle balas Por un momento Por un momento he visto los gt Pero ya no lo veo Ahí se ven los gt Bueno, ahora sí que se ven los gt Que no se ven los gt ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se ven los gt 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 Esto no se ven los gt ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! 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 ¡Qué asco! ¡Madre de Dios! ¡Jódete! ¡Jódete! Desinflate ahí, bicho raro ¡Dame la mano! ¡No! Bueno, hasta luego... ¡Oh! Aspetado como el lagarto ¡Uy, no me esperaba esto, eh! ¡Qué locura! Ya estamos Entonces... ¿Vosotros... ¿Sois pareja? ¿Eh? No... Nosotros... Nos conocimos... Anoche... Sí... Pero... Menuda primera cita habría sido... Sí... Desde luego... ¡Mirad! Quizás nos podría llevar... ¡Vale! ¡Mirad! 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 Pues esto mismo... ¿No es para buscarlo? Pómalos Pues he finido No se si habrá alguna cena Pum 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 Juegazo eh Es un puñetero juegazo Resident Evil 2 Vale pues nada Ya la historia la tenemos con el 4 Vale Ahora que viene ya el 4 Le daremos cañita Contenemos la historia de León No se si jugaré el 3 remake Vale me lo pensaré Pero no lo No lo aseguro Pero bueno me lo pensaré Si eso pues Creo que como es Mucho más corto pues lo podría traer Vale y yo creo que en un día Me lo puedo cepillar pero Me lo tengo que pensar No se si habrá alguna cena más o algo Ahora lo veremos Mente guardado Toma Nace un héroe Importunada la gracia Trofeo paraguas No hemos terminado las dos rutas O sea que me faltaba aquí 800 metros que se No se si me harán algún traje más Mi amor de juego Historia de Claire 2 Ah puedo hacer historia de Claire 2 Ah vale la ruta B Pero con Claire directamente Ah mira traje de León Eh un montón de aquí de movidas Tiene un nuevo modo de la sección Modos extra Ah Hay cosillas Modos extra Ah esto es una historia De este Del tío este de la armería Fugitiva Esto ni idea Y se me ha olvidado Ni idea Estos también son cosillas ¿No? A ver yo nunca he probado Estas páginas extras La verdad Si serán como DLCs O yo que sé ¿No? Ni puñetera Pero bueno Eh Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Por hoy La historia Eso ya son complementos Y tal y cual Lo dejo para aquí Espero que lo he expresado Muy bien Es un juez Como la copa Un pino Como he dicho Y nos veremos Con Resident Evil 4 Y más cosillas Así que Nada Muchas ganas De dar a los 4 Porque después de haber probado La Dime Voy a haber visto Cosillas y tal Tiene una pinta al cuadro Increíble Así que nada Espero que lo hayáis pasado muy bien Nada más Me despido por hoy Gracias a todos Y hasta un bequito ¡Suscríbete al canal!